Es importante que la gente se capacite, es importante el trabajo que hace la municipalidad para que ellos se puedan capacitar, puedan tener una salida laboral y puedan ir creciendo en esta situación tan complicada que se vive de inflación en la Argentina. Entonces hoy necesitamos de todo, necesitamos más allá de un trabajo estable, necesitamos rebuscárnosla para crecer, para poder llegar a fin de menos. Bueno, el mensaje que yo les doy a todos es que no bajen los brazos, hay que avanzar. Yo siempre digo, el mundo no se queda quieto y nosotros tampoco nos tenemos que quedar quietos. Tenemos que perfeccionarnos cada día más y sobre todo con la tecnología que avanza a pasos agigantados por microsegundos. Hay que decirles a todos que sigamos, que avancemos, que estudiemos. El saber no tiene límites y siempre, uno nunca sabe cuándo el día de mañana podemos necesitar de ese saber que tenemos o de ese conocimiento que estamos adoptando. Entonces decirles a todos que esto está abierto para todos, es del municipio. Este año sigo primeramente formando con varios compañeros, alumnos. El curso a través del profe Lino nos estuvieron dando las pautas, las normas y bueno, estuvimos manejando las máquinas, las herramientas necesarias para la carpintería, hacer proyectos, trabajar con la madera, conocer la madera y de eso estuvimos haciendo trabajos manuales, mesas, sillas, juegos didácticos. En lo personal muy importante para mí y a través de los cursos podemos llegar a una meta, a un emprendimiento. Entonces para mí fue fundamental. Creo que todo esto se lo agradezco primeramente a mi familia. Bueno, aprovechemos en dejar la invitación para los que no se animan y pueden sumarse para el año que viene. Sí, primeramente quisiera que la gente venga a los cursos. Creo que esto es fundamental para llegar a tener conocimiento y sobre todo es para una ayuda. Es una ayuda económica, es una ayuda fundamental para que podamos nosotros ejercer el día de mañana algún trabajo. Le doy gracias al señor intendente porque no ha bajado los brazos y seguimos importando cosas muy importantes acá en la capacitación. Así que ya muy agradecido a la intendencia y los invito a participar de los cursos del año 2023.